Bienvenidos a la clase de español. El día de hoy vimos el tema nexus de tiempo. Dimos a conocer nuestro fin en mente, que es identificar nexos de tiempo para la redacción de oraciones. Después de leer el fin en mente, les pedimos a tus compañeros que resolvieran esta pregunta en su cuaderno. ¿Qué es un nexo? Después de esperar unos minutos, algunos de sus compañeros dieron su participación mencionando que un nexo es el que ayuda a unir palabras u oraciones. Posteriormente dimos lectura a esta información, en la cual tus compañeros y tú ya habían tenido un acercamiento con ella. La información que leímos es para recordar los tipos de nexos y los nexos de tiempo. Después de haber leído el texto anterior, sus compañeros respondieron esto en su cuaderno. ¿Cuántos tipos de nexo existen y cuáles son? Después de unos minutos, sus compañeros compartieron sus respuestas. Después de identificar los tipos de nexos y también identificar cuáles eran los nexos de tiempo, sus compañeros dieron ejemplos utilizando los nexos de tiempo para una oración, en la cual escribieron en su cuaderno. Para finalizar, realiza una oración utilizando cada tipo de nexo de tiempo. En total, deben de ser 5 oraciones. Muchas gracias. Espero vernos muy pronto. Hasta luego. Bye.